Sabes, hermana Belén, yo sé que no tienes novio, pero es porque no le compras su dulce, sus nuégado, cómprale sus cocada, del color favorito, no sé, verde, amarillo, blanco, rosa, si es medio puto. Cómprate tus caite pa' salir a correr. Con él, ya sabes, cómprale su, 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 su nuégado, sus, pues, gánate la confianza de su mamá por si, por si salís panzuda. Pues, ya no te van a mirar con, me, con tu cara, pues, mala. Sus abuelitas, lávales su ropa, sus calzón, sus pantaletas, lávales. Este, ¿qué? Incluso la media que usan la rodilla. Pues, incluso aquellos sus caitecitos, costuráselos y ya están rompidos. No sé, ponte, ponte, ponte harto limón en tu sobaco por si te apesta y así, pues, ya no vas a dar mal aspecto. Pues, haz cualquier cosa, hermana, porque se te está yendo tu tren. Grítele al tortillero. Grítele al tortillero. ¡Tortilla! Para que, pues, puedan comer aquí su tortilla con sal, ve su molcajete, hazle su salsita molcajeteada pa' que amarre la tripa, pa' que no mueran de hambre. ¿Qué más te puedo decir? Conseguí novio ya, con estos tips que te acabo de dar, ligero vas a agarrar marido.